¿Qué es la política argentina? ¿El presidente italiano en el Parlamento italiano para ser redundante? Liliana Calabró va a ser la candidata a diputada en el Parlamento italiano. ¿Pero ella qué experiencia tiene? No hace falta tener experiencia, no hace falta conocer de la ciencia política o de la economía o de la sociología. ¿Ella va a cantar? Si va a cantar en el Parlamento italiano puede ser, de pronto se saca una ropita. Pues tiene su lomo, ¿no? La Calabró. Sí, lo ha trabajado muchísimo. Ha trabajado más el lomo que el talento. Ajá. Y por eso está mucho mejor de lomo que de talento. Pero en ese sentido, bueno, cada uno direcciona hacia donde puede ese ejercicio. O sea, no hace falta tampoco mucho talento para ser diputado regional en el Parlamento italiano, decís. Bueno, a ver, ¿por qué ella aspira a ser diputada? Porque ella ve lo que es el Parlamento argentino. Ah, claro. Entonces dice, con este Parlamento, ¿por qué no puedo ser parlamentaria yo? Tal vez se sirve un chasco, porque ahí es capaz de ser más difícil ser diputado. Pero no se sabe. No se sabe.